¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno! Me ha encantado Supongo que a Ponita me la voy a quedar, ¿no? Cortaría más Y además se han puesto un Saini bonito Que es el de Ponita Porque hay algunos que Que no son gran cosa, pero el Saini de Ponita es Bonito Es capturado ese Ponita tan peculiar, de eso luego la gente De la división de investigación está hecha de otra pasta Ahora que lo pienso un conocido de Galar se quedó de piedra al ver Las manadas de Ponita en las praderas porque le llamó Mucha la atención su crimen de fuego ¡Oh! Mención al Ponita de Galar Buen detalle, buen detalle Sus palabras me dejaron descolocado En ese momento, pero ahora que veo a un Ponita con una cream de fuego azul Empiezo a suponer que puede haber muchos otros Ponita distintos Y no solo Ponita ¿Cuántos Pokémon de colores diferentes existirán? Vuestra mano se está descubrir La gente de la división de investigación Ahí está Y me da vaya Frambu Vaya Frambu, muy Pokémon GO eso Pues... ¿Con el Ponita qué? Pues nada, pues con el Ponita en principio En principio es nuestro En principio el Ponita este es nuestro Vale Pues hemos hecho esto Esto del Ponita ¿Qué es lo siguiente? Os podréis preguntar Pues lo siguiente es lo que venga Lo que venga Pero yo voy a cambiar de momento los Pokémon del equipo Eso sí voy a hacerlo Eso sí voy a hacerlo Voy a quitar ya el Silcun No sé si tengo más Warpels No lo sé Sinceramente Sí Eh... Sí, pues voy a ponerlo Voy a ponerlo Voy a ponerlo, tío Voy a ponerlo, tío A ver, tengo otro más ahí Vale Solo me queda un Warpel más, eh Tío A ver Son tres Warpels Los que ya he evolucionado en Silcun Si los dos que me quedan También he evolucionado en Silcun Voy a empezar a pensar Que no se puede conseguir a Kashkun O que Kashkun se debe conseguir de otra forma Cosa que me extrañaría Me extrañaría mucho Porque en principio es 50-50 La evolución de Warpels en Kashkun o Silcun En fin Eh... Del tema Tema peticiones En principio No hay mucho más que hacer Bueno, de hecho Voy a mirar Desde aquí no voy a poder mirar los Pokémon, ¿no? No, desde aquí no puedo mirar mis Pokémon, ¿no? Voy a mirar El Wizzle Ah... Sí Los Wizzles estos que he capturado últimos Si alguno mide... Mide 0,80 Y podemos completar ya esa tarea A ver Wizzle Estos dos últimos Datos 0,65 0,72 Realmente podría haberlo mirado a la Pokédex Porque si no Me contaba ningún Wizzle más grande Si solo tenía uno grande capturado Y no valía el tamaño de ese Y no he capturado ninguno grande más Pues evidentemente no iba a llegar a 0,80 Bueno, da igual Igual, tío Nos hemos dado el paseíto Y ya está Vamos ahora para acá Para adentro A ver qué ¿Qué nos cuentan? No hay peticiones, ¿no? No, en principio no hay peticiones aquí del profesor Pues... Hay que hablar con Sorbus Parece que sí Hay que hablar con Sorbus Ah, es verdad Que estaba ahí la chica esta Que es antepasado de Venus Hmm, creo que también Ursaluna ¿Cómo? ¿Cómo Ursaluna? Ursaluna Evolución de Urserin Evolución de Ursalin ¿Quiere eso decir que la furia está afectando a otros Pokémon también? No solo a los señores No he recibido comunicación alguna respecto a un porte de Admas ni de Nácar Pero no es un asunto que se pueda ignorar Pero es que haya sacudido a nosotros para informarnos Sera Admas parece que no tiene tiempo para nada últimamente ¿Qué es esa pulsera que lleva, tío? Y la guardiana de Ursaluna no me hizo mucho caso cuando fui a hablar con ella Eso es mi última esperanza La guardiana de Ursaluna es Genara del Clan Perla, ¿cierto? Todos los guardianes digamos que es la más cerca o conservadora, más bien Pues sabes que él te asignó una nueva encomienda A seguir al Pantanal Carmesí a investigar qué le sucede a Ursaluna Le autoriza a utilizar la fuerza si resulta necesario ¿Ursaluna? Evolución de Urserin, chicos Pero bueno El comitivo ahora es investigar el Pantanal Carmesí En él habitan un Pokémon mucho más fuerte que los que se encuentran en la Padre de Osidrena Además, el camino que has de seguir está lleno de escarpados, vayas y acantilados Tienes mi autorización para adentrarte en el Pantanal Carmesí En tu rango actual no deberías tener ningún problema Tengo información que te será útil para llevar a cabo tu encomienda La guardiana de Ursaluna se encuentra en las Ruinas Sosiego Uh, la Ruinas Sosiego En el Pantanal Carmesí Uh, la Ruinas Sosiego, tío Qué bueno Vale, chicos, vale Vamos a dar una vueltecita muy interesante Vamos a ir al Pantanal Carmesí Cerca de la Ruinas Sosiego Vale, entiendo que esto es la zona un poquito Entre Ruinas Sosiego Norte de Ciudad Pradera, ¿no? Que es donde está el Gran Pantano Eh, digamos que va a ser por ahí, ¿no? Digamos que va a estar por ahí el tema Me gusta, me gusta Ah, o sea, es el destino que estaba buscando Me parece que el destino nos está pidiendo que libremos un combate Vale Pero como un combate nos sirve a Pikachu y a mí para estrechar lazos ¿Sigues teniendo solo a Pikachu? Ah, no, tiene dos, eh, tiene dos Ha capturado otro más ¡Oh, Mime Jr! Joder, justo al final del episodio anterior encontramos uno ¿Quién lo va? Vale A ver con las películas estas del estilo, del no sé qué Y de que me hagan dos ataques seguidos, eh Que eso me mola poco Mira, voy a hacer el robo, a favor Va, Mime Jr. no lo iba a aguantar Y de hecho, Pikachu tampoco lo va a aguantar Lo que me sale, claro Al entrar a un nuevo Pokémon en combate ¿Quién ataca? Al entrar a un nuevo Pokémon en combate Ataca con ellos Y como me han hecho ataques rápidos Me hace dos seguidos Venga, perfecto Me paraliza pero te ha agurrado fuego Ah, no, se ha quedado paralizado Y me va a volver a golpear todos sus veces, ¿no? ¿Sí? Y te voy a matar Ahí está Ah, pues no, lo va a aguantar el Pikachu Pues no esperaba yo que el Pikachu aguantase un robo de fuego de Kilava La verdad, no, no, no lo he esperado por nada Pero las estadísticas aquí en este juego están modificadas Yo creo que en condiciones normales el Pikachu no aguanta un robo de fuego de Kilava Yo creo que en condiciones normales En un juego normal de Pokémon Al mismo nivel Pikachu no le aguanta un robo de fuego de Kilava Pero es que aquí las características están como están Vale, vamos a ir con Coluxo Vamos a ir con Coluxo porque el resto son todos débiles, ¿eh? Joder, tengo una debilidad al eléctrico increíble Aunque este equipo que estoy llevando ahora no es definitivo, tío Este equipo es el que... Pues este es el equipo que puedo llevar ahora, ¿no? Me gustaría llevar a Cleabor Ese Ursa Luna, cuidado Tiene muy buena pinta Hay por ahí formas Isui El Growlithe, el Growlithe, tío Un arcane de Isui, ¿eh? No puedo evitar quedarme movida mirando los Pokémon lanzar sus movimientos ¿Me curas ahora, después? Por favor, hazlo Mira, hazlo Hay que creo que Pikachu se va a enfadar conmigo Gracias por acceder a combatir contra mí Toma, acepta esta receta Ah, pensaba que iba a ser la de la Super Bowl Aerosol o Sigil Una vallelupo y tres hierbas repelentes Estoy investigando las distorsiones espaciotemporales que están apareciendo últimamente Sabes de lo que hablo, ¿no? Resulta que dentro hay a veces objetos muy útiles Pero también Pokémon muy, muy fuertes Si decís entrar en una, ve con mucho cuidado Yo no sé a qué te estás refiriendo No tengo ni idea Bueno, pongamos rumbo a la base de Pantanal No sé a qué se está refiriendo, ¿eh? No tengo ni idea de a qué se está refiriendo Eh, ¿me ha curado? Sí Vale Warpel Warpel, tic-tac Evoluciona en Cascun, tío A ver, llevamos tres Silcun seguidos Sabes que al menos uno de los cuatro sea un Cascun Es Silcun, tío No voy a ponerme más Wurples, ¿eh? No, voy a poner a Ponita Me apetece ver a Ponita Shiny, tío Pon el Shiny que tenemos Aunque Ponita no sé si evolucionan en 40 o algo así de rápidos Y no es buen Pokémon Ponita Pero bueno, da igual, tío Es Saini, 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 ¿qué pasa, crack? ¿Qué pasa? Ojalá me dejesen montar a un... A un Rápidos Sería guapo Vale, pues mira El objetivo es ir a las... Al Pantanal del Carmesí Porque aquí Aquí hay... Bueno, si hay peticiones no puedo verlo Está esto que son objetos perdidos Igual esto es a lo que se refiere... A lo que se está refiriendo Kira Podría ser Pero bueno, nosotros vamos a ir A las ruinas Sosiego Vale, vamos a ir aquí A la base del Pantanal Vamos a ir Me gustan los tiempos de carga Me gustan los tiempos de carga Claro, también hay que tener en cuenta No son tiempos de carga muy largos Porque tampoco gráficamente Esto es una cosa Antes de irse extiende El Pantanal del Carmesí Aquí a mí tampoco Como expertos en el uso del veneno He oído que vas de camino A las ruinas Sosiego Para no encomienda Están por allí Mira, ahí está la entrada A las ruinas Sosiego Oh, qué guapo Oh, 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 oh Me gusta, me gusta Ruinas Sosiego Mucha relación con un O, ¿no? Ojo Nunca se sabe dónde Ni cuándo aparecerá Una nueva distorsión Espacio-Temporal Así que me dedicaré A buscarlas por aquí Ojalá apareciesen en los mapas Ah, vale Tío Lo dije la otra vez Qué mal queda el personaje rubio El chico y la chica Los dos quedan fatal Las extorsiones espaciotemporales Son lugares peligrosos En cuyo interior Puedes encontrar Pokémon Muy poderosos Si reúnes el coraje suficiente Y te adentras en su interior Podrás encontrar Pokémon Y objetos de los más inusuales Vale Investigad los Pokémon De la zona a fondo Pero no corréis riesgos innecesarios Por favor Si los Pokémon salvajes Os ponen las cosas difíciles Siempre podéis volver al dojo Para que Crispa les enseñe Movimientos más fuertes A vuestros Pokémon Eh, a Crispa Deberíamos hacerle una visita Deberíamos hacerle una Una visite ya Hola ¿Qué quieres? Otro es el miembro De la división de investigación Que está boca de todos Pues te quería pedir Un pequeño favor Siento mucha curiosidad Por ese Pokémon Tan elegante Llamado Roselia Que luce en las manos Una bella flor roja Y un otor azul Igual de hermosa Ya no me contento Con venir hasta la patria Áurea Para admirarlo En todo su esplandero Estaría muy agradecido Si me mostrase su entrada A la Pokédex Cuando la completes Vale Quiero que le enseñe A Roselia Eh, mira Se ve por un Badiou Vale, claro Sí, me han dicho Que son un poco Un tipo de nero y tal Eh, vale Peticiones por aquí Peticiones por allá Mmm Vale, supongo Que por aquí habrá Quizá El Guijarro Celeste Mira, ahí estoy viendo El Badiou A ver, ¿llevo Pokémon normales? Dos A ver, Badiou ¿Te vienes o qué? Claro Claro Vale, por aquí hay otro Ese está un poco así Empanado Esa flor diría Que se puede coger Ah, se ha ido Eh, un momentito Tengo para Para crear más Coca-Cola, por favor Dime que sí Ah, cinco Vale, sí No quiero bastar Las plumas Las plumas Y lo otro Hasta que Hasta que vea Cómo puedo conseguir Cómo puedo conseguir más El hecho rizado Creo que esto me Me servía para algo Esto me servía para algo Creo Por ahí en Saira Hostia, es Carnival Vamos a tirar esto aquí Somos Guris No te caen más cosas En el zurrón No me jodas Empecemos otra vez Con el zurrón, tío Vale, esto sube Un poco de nivel Es que realmente Las pepitas estas Las podría haber vendido Sí, podría haber dejado cosas Podría haber dejado cosas Fallo mío Eh, sí Fallo mío Vamos a darle caramelos Le voy a los tres caramelos Alquilado Le damos esto Alquilado Me llevo Me llevo los Bunguri Ya con esto Los Bunguri Los vuelvo a gastar Para crear más Pocobolas Seis Pues seis Los que sean Hostias Joder, Saira Se atrapa, ¿no? Venga, vale Por ahí hay un Paras Esto me lo puedo llevar Espiga vivaz No sé si esto me hacía falta Por algo Pero bueno, yo El Paras ese Me ha visto Pero me da igual A ver Eso lo puede recoger Bonita Gracias Bonita Me va de a mí Que te vas a tener que enfrentar Al Paras este ¿No está el Paras aquí? Ahí, ahí Bonita, bonita Ahí está el Paras Bonita, hijo Venga, bonita Te queremos ver en combate Nivel 19 Da igual Me he sacado cuatro niveles Pero le metemos A la rueda de fuego Que es por cuatro Venga, hasta luego Venga, hasta luego Paras Vuelva por otra Oye, bonita ¿Esto qué? Esto no lo rompe, ¿no? No, parece que no Hay un poco más allí en el árbol A ver quién es Hostias, un Burmy ¡Hostias! Pues, fíjate Tú que me lo imaginaba Que iba a ser Burmy Vale, hay que atacarle Hay que atacarle Pero este Burmy No sé si es A cero Vale, lo aguanta No, se quema Dime que no lo mata La quemadura Dime que no lo mata La quemadura Cuidado, cuidado, cuidado Oh, lo aguanta Vale, pues mira Burmy Hombre, más fácil De atrapar aquí Que los juegos De Perla y de Amante Que tenéis que hacer Todo el rollo de helados Árboles de miel Y eso Vale, ahí está Burmy atrapado Y menos mal Porque si no se habría muerto Vale, Burmy atrapado Burmy que tiene tres formas Pues este No, pues este creo que no es el acero ¿No? El acero es el rosa ¿No? Y este es el tierra ¿Puede ser? Bueno, no lo sé Adiós ¿Qué tal? Vale, no sé ni a dónde tengo que ir Tío Espérate Voy a buscarme puntos en el mapa Abre el mapa Vale, quería ir aquí Quería ir aquí Que hay una petición Voy a ir a ver Las peticiones estas que hay Y luego nos acercamos A la ruina sucio Vale, pero esta zona Parece bastante amplia también Y con muchos Pokémon Por la zona No, no, no No he dado tiempo No he dado tiempo de verme Z de espada Ah, que no me acabo Hostias Me gusta todo esto, ¿no? A ver Hostias, el Togrowth A ver Esto puede cogerlo, ¿no? Sí Pues creo que hay que dar toda la vuelta por ahí A ver, también te digo Si hay que dar toda la vuelta por ahí Casi que va a entrar a las ruinas Casi que Casi que Casi que Vale, vale, vale Quiero otro para el Carnivine Quiero otro para el Carnivine Vale, lo he cogido de espaldas, ¿eh? Ojo Ah, chicos Vamos a combatir Vamos a combatir Contra el Carnivine Nivel 20 Vale Vamos con Si hago estilo rápido Vale, si hago estilo rápido No he cambiado tampoco mucho esto Pero venga Voy a hacerle estilo rápido igualmente Estilo rápido de ascuas Buah Como aguanta Hostias Como quitan chaval los Pokémon, tío Si está Está, está, está un poquito roto Voy a hacerle un ascuas de estilo fuerte Y no sé si voy a matarlo Creo que no Pero sí me voy a matar a la Miss Si le da por atacarme Buah, lo quemo Pues igual se muere con la comedura Después de encontrarme a mí Pero igual se muere ahora con la comedura A ver No, no se ha muerto Pues mira, saco esta Revia, por ejemplo Y Voy a intentar atraparlo Tengo Super Ball Pero es que no quiero gastar las Super Balls, tío Eso sí Si no se ha atrapado el Pokémon Muere Así que tú verás Carnivine Tú verás Carnivine Vale Carnivine Atrapado, chicos Eso sí Ponita Ponita al carrer Ponita al carrer Vale, hay un Cricketum por ahí El no sé qué Por ahí hay un Sida Que allí hay vallas No sé si se vaya Cidra Porque se veían amarillas El Cricketum A ver si me ha hecho Cricketum, tío Y además tenemos esto aquí, ¿qué es? Y es más repelente Joder, no me caben más Qué pesadito con que no me caben más, tío Qué pesadito con que no me caben más Venga Te doy espaldas, Crack Vale, perfecto Creo que tú me has atrapado Y ya que estamos ¿Por qué no? Intentar atrapar otro más Vale, lo que tengo que hacer Es usar más los objetos estos Que dejan estancados a los Pokémon Y que los hacen más fáciles de capturar Tengo que usarlo más Los Pokémon sí que vayan más complicados Tengo que usarlo Vale, el hechorrizado Este me lo llevo Mira el Sida Que va a dormir Chicos, mira el Sida Va a dormir el pequeño Sida Bueno, va a dormir en mi Pokéball Hostias, ¿otro Carnival? A ver ¿Qué le podemos tirar a este? Un mongolipostro Lo vamos a tirar Mira, a veces que lo ha fatigado Hostias, ahora, ahora Cambia Ahí Vale, vale Lo hemos fatigado Ah, pues no A ver, fatigarlo Lo habíamos fatigado ¿Veis? Fatigado Venga, le vamos a gastar una Super Bowl, tío Le vamos a gastar una Super Bowl Tengo 15 Y en algún momento Veré cómo se consigue Voy a trocar Nibain por allí Vale Bueno, tampoco vamos a estar aquí Atropando 3000 Pokémon Porque es que Es que si no lo paramos Es que si no lo paramos Se me ha olvidado usar a Weird Deer, ¿eh? Que podríamos haberlo usado por ahí más rápido Bueno Tienes que esquivar, esquivar y esquivar Sobre todo cuando los Pokémon se lo haces Usa movimientos contra ti Mientras estás esquivando Los movimientos no tendrán Ni una pizca de daño Ojo, está ahí con un Vivarell Voy a poner Luxio de primeras Por si hay que combatir Que probablemente haya que hacerlo Ojo, este personaje es nuevo, ¿eh? Esto no se ha visto en ningún trailer Ni nada Soy una de las guardianas del Clan Perla Aquella a la que llaman Genara Vaya, pero Que ven mis cansados ojos ¿Acaso se trata de la flauta celestial? Supongo que me hallo entre la presencia De aquel venido de la fisura espaciotemporal Así es Hmm, interesante Ya han llegado estos oídos Cosas relacionadas con tu persona Como que lograste calmar al Cleabor enfurecido Sin lugar a dudas Tu proeza ha sido de gran ayuda Para muchas personas Pero me pregunto Si no se podría haber conseguido De otra forma Lo que hiciste no es que Difiera mucho De que hallara un Pokémon A base de fuerza bruta Fuerza bruta Le he ido de comer Encima vamos por ahí tirando bolitas O yo que sé Que diantres a los Pokémon Para atraparlos La vieja esa está ganando una hostia Venimos a recibir la ayuda Del equipo de galaxias Y recurrirse a esos métodos Y por si no Mucho menos la del clan de Danone La del clan de Amante Esta zaga la del clan de Amante Se ofreció a ayudarme Pero ¿Unas fuerzas con su clan? Menuda desfachatez En fin Voy a tener que pedirte que te marches He de hacerme el cargo De unas cuantas tareas Y no quiero que me den las tantas La vieja esta Se está ganando una hostia Te voy a reventar Te voy a reventar Sí Pues es que me harías El favor de mostrarme En un combate Cuál es la fuerza necesaria Para que hallara uno de los señores Venga como quieras Puedo combatir contra ti Me permite hacerme una idea De la fuerza que poseen Los Pokémon señores Y esto vamos a hacerlo Delante de la vieja O bueno la vieja se ha pirado Yo que sé Y este ha salido ahora Que llega a ganada Para combatir Yo no estoy entendiendo nada Vale Tiene dos Pokémon Todo en pie Vale Tiene el mismo tono de pie que tenía Y ha capturado otro más Nivel 22 Vale Si te pongo ataque rápido Con estilo rápido Llegará a un punto En el que me hagan dos turnos Pero para eso queda Para eso queda Realmente no hay un colmillón A ver si penaliza No, no penaliza ¿Cómo quita tanto Con el beso de una junta Me pide mierda Tío Oye que están rotísimos Aquí los Pokémon De los rivales Oye que están No, no, no Están completamente rotos Están completamente rotos Me nota de otra Es que parece que está preparado Para que me quite más o menos La mitad de la vida Esto es increíble Casi siempre me quita La mitad de la vida Hostia Gible Venga Gible Claro Y encima ha salido Con la ventaja De que atacaba él En ese turno Hostias Vale Gible es Pues es Dragon Tierra Gible es Dragon Tierra ¿Qué puedo hacer? Voy con Wizzel Wizzel es rápido Vale Vamos con Yo que sé Vale Voy a atacar dos veces Vale Si hago estilo fuerte no Vale Ataco dos veces Si hago Aquayet Puedo hacer Aquayet Y el siguiente hidropulso Hidropulso O hacer Aquayet En estilo fuerte Vamos a hacer Aquayet En estilo fuerte Ah Se ha quedado nada Que barbaridad Me quita ¿Por qué me ha atacado él ahora dos veces? Es que no lo entiendo No lo entiendo Me ha hecho un ataque rápido En el primero de los turnos Y por eso ha atacado dos veces Si me ha hecho un ataque rápido ¿Por qué no me ha salido De lo de estilo rápido? Es que no lo entiendo Es que Por lo que ponía ahí Tenía un turno para atacarme Es que ya esto me ha pasado varias veces No he terminado de entender Cómo funciona esto No he terminado de entender Cómo funciona el sistema de combate No he terminado de entenderlo Porque aquí en los turnos Ponía que Gibb le atacaba una vez Y me ha atacado dos ¿A cuento de qué? Pues no lo sé ¿A cuento de qué? Porque lo que me ha hecho Este retemblor No me ha hecho toques rápidos Ni tampoco me ha hecho Un ataque de estilo rápido Y si lo ha hecho El juego no me ha dicho Estilo rápido No me ha salido aquí La animación de estilo rápido Que creo que en algún combate Contra algún entrenador de estos Me ha salido estilo rápido Cuando me lo O estilo fuerte Cuando me lo ha hecho el rival Recuerdo No sé si el El del Manslax Me quiere sonar Yo qué sé Tío No No me he terminado de entrenar Del sistema de combate No me he terminado de entrenar Caramba Das instrucciones muy precisas A tus Pokémon en combate Ha sido muy divertido Ha sido muy divertido Pero siempre me caen Uno o dos Pokémon En los combates Siempre, siempre Peguito Supre No tengo tu destreza Permíteme que cura tus Pokémon Madre mía Si esto algún día Lo intento hacer en un nuzlo Con alguna historia Estaríamos hablando De una cosa muy seria Tendría que ponerme A subir a los Pokémon De verdad Porque A mismo nivel A mismo nivel Es una locura A mismo nivel Me parece que esto Está rotísimo Creo que puedo recomendarte Que busques la losa Que le han robado A la venerable Genara Una losa Oye Si alguien ha robado Un fragmento de la losa De la ruina Soseo ¿Has oído los rumeros Acerca de las tres malezas? Mira A los mercaderes De la compañía Gingo Nos ha tocado también Sufrir las fechorías De ese trío de forajidas Por eso una ocasión Nos han atacado Las muy canallas Si nadie se dispone A recuperar Como sea ese fragmento De loso tan importante Pero A sus 99 años de edad La pobre no está Para muchos trotes No, no, no Si se le veía mayor Pero vamos Para tener 99 años Está bastante bien Bastante bien se conserva Para tener 99 Por eso quería proponerte Que seas tú Quien recuperar A losa José Angel ¿Qué dices? Y por supuesto Puedes contar con mi ayuda Empiezo a pasar por alto Que nos hayan robado mercancías Faltaría más Tiene que tener la poca vergüenza De sacar unas ruinas antiguas Que se preparen Claro que lo pienso Vi los restos de una hoguera Cerca de la base del Pantanal Quizá merezca la pena Investigarlos Vale Pues venga Necesitamos un trozo De losa robado Por unas forajidas Sospechosas Vamos a ver Vamos a ver quién es Vamos a ver quién es Es Gasly Mira cómo mola Gasly 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 no tiene así Como una forma De nada rara Se le ve raro el Gasly Te vas a poner un mordisco No sé si te voy a matar Del mordisco Ah Lo siento Lo siento Gasly Lo suyo Gasly Si es posible Es atraparte Sin que me veas Me he tirado una pluma gol Que creo que puede funcionar Ahí está Claro que sí ¿Aquí qué hay? Munguri ¿Y esto Munguri? Bueno, eso ¿Dónde sale? ¿No tengo un poco Column normales? ¿Me he vuelto a quedar Un poco Column normales? A ver, ordename esto Efectivamente Me he vuelto a quedar Un poco Column normales Pues vamos a crear Vamos a crear No te caben más cosas En el zorrón Ah, pues no vamos a crear Pues bueno Vamos a crear Vale, pues nada Vámonos a Vámonos a la base Y en la base Voy a dejar cosas Espera, espera Espera, porque esto No es la base ¿Eh? ¿Es Pikachu? ¡Pikachu! ¿Qué hace el Pikachu aquí? Vale No espero que lo encontrara En Pikachu Vale, espérate, espérate Quiero ir a la base Sí, vale Ah, bueno Puedo hacer un viaje rápido Vale Por partes Tan solo Che, emplearse La oferta de artículos de Barzal También podríamos venderlos aquí En fin ¿Has preparado bien Dos sujetos y dos Pokémon? No, me gustaría descansar un poquito Solo un ratito Quiero descansar Solo un ratito Para recuperar Esto lo primero Vale Lo segundo Paul 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 y vamos a dejar cosas aquí Tío Esto fuera Más aparecido Ahora mismo yo lo voy a poner Más cercegos Esto fuera Esto fuera La granjeada ofensiva Objetivo que aumenta Objeto, perdón Que aumenta mucho la ofensiva En Pokémon en combate Al cambiar de Pokémon En efecto desaparece Quizá podría dejarlo encima Después las vallas Restaura PS La mitad de los PS máximo 10 PP Parálisis, sonolencia Quemaduras Un tercio de los PS máximo Tranquilizar un poco de un salvaje Esto para facilitar la captura Un poco de un salvaje Esto para llevar No sé Fuera Fuera Setas fuera Y esto me lo voy a dejar encima Por si tengo que crear Un revivir O alguna historia Y esto es necesario Para fabricar Las diversas partes De cualquier Poké Ball Como el cierre Yo todavía no lo he visto Que se utilice Ninguna Poké Ball Sinceramente De hecho es que Si nos metemos aquí En el crafteo No parece que Igual en la Pluma Ball Ya sí No Yo que sé Será para alguna más Más potente Yo que sé Bueno vamos a hacer ¿Qué puedo hacer? 6 Hacemos 6 Hacemos 6 Poké Balls Y Hemos hecho Poké Balls He dejado objetos aquí He recuperado la vida Y yo creo que Bueno estos chicos Pues casi que Vamos a dejar el episodio aquí Otro episodio más Pero es que Es que no paramos Es que no paramos Es que hay un montón de cosas Para hacer Un montón de Pokémon Ahora en esta zona nueva Por atrapar Y Y vamos a ver Que es esto de la losa Tío Que tenemos que recuperarla Chicos Nos vemos en la próxima Chao Game over E ¡Suscríbete al canal!